Que dicen amigos, mi nombre es Marcos y hoy tenemos un teléfono que vamos a abrir y vamos a chequear Vamos a chequear el nuevo A51, Samsung Galaxy A51 de MetroPCS O Metro by T-Mobile Este es un nuevo teléfono que acaban de sacar ahora en agosto Es el primer teléfono 5G que tiene MetroPCS También lo están sacando internacionalmente o desbloqueado en la página de Samsung Es un nuevo teléfono, vamos a chequear lo que hay adentro Como les cuento, aquí tenemos el nuevo teléfono que acaba de sacar Samsung con MetroPCS Es el A51 5G y es un nuevo teléfono que acaba de salir ¿Qué tiene de especial este teléfono? Pues el 5G, es algo nuevo, velocidades más altas de internet En el futuro va a ser 5G Adentro de la caja tenemos esta cosita con reglas de la compañía de garantía Aquí adentro tenemos el teléfono, ya lo había prendido También tenemos la tarjeta SIM de MetroPCS Tenemos el cargador y tenemos el cargador aquí tipo C El tipo C es lo que se usa ahora, el tipo C para cargar los teléfonos No mucho aquí en la caja, pero vamos a ver que hay en el teléfono Aquí tenemos el teléfono prendido Lo que me encantó del teléfono es la pantalla Tiene una pantalla de 6.5 pulgadas Tiene muy buenos colores La pantalla se llama Super AMOLED Infinity Display Lo que significa es que la pantalla llega de orilla a orilla Infinity Display El teléfono cuando lo chequeamos El teléfono no tiene muchas aplicaciones instaladas de fábricas O viene muy limpio, no viene con muchas cosas que le van a tomar el espacio El teléfono de enfrente tiene una cámara de 32 megapíxeles aquí arriba Son muy buenas fotos Vamos a calarla Vamos a ver si podemos calarla aquí Entonces estamos grabando Vamos a ver, vamos a ver Aquí tenemos la camarita que estamos grabando Y vamos a tomarnos una foto ahorita en un segundito para que la miren Vamos a chequear la foto que nos tomamos Y aquí está el galán Su galán, aquí está Muy buena definición en la cámara de enfrente Son muy buena cámara Tenemos una cámara de 48 megapíxeles Tenemos otra cámara de 5 megapíxeles macro Y una cámara de 12 megapíxeles ultra Muy buenas cámaras aquí para tomar muy buenas fotos Y la última cámara es de 5 megapíxeles Tenemos cuatro cámaras para tomar diferentes tipos de fotos Unas anchas, unas altas, largas Hay muchas maneras de tomar fotos con este teléfono Como les digo lo que tiene interesante este teléfono es la velocidad del internet que va a tener ahora Va a ser 5G Y ahora lo que tiene más interesante el teléfono son las cámaras Muy alta definición para las cámaras Tenemos un carrito negro allá afuera Estamos haciendo zoom Podemos cambiar Podemos cambiar el tipo de foto que estamos tomando Es como una foto ancha Se mira todo Y podemos ir haciéndole zoom como vamos necesitando Con la foto ancha Este podemos ver casi todo el cuarto Son muy diferentes fotos podemos tomar Y podemos cambiar Que clase de foto queremos tomar Que tomamos la foto cubriendo todo el teléfono O podemos tomar una foto Un poquito más chica Más detallada Tiene muchas funciones Y aquí tenemos el de 48 Este es como el estándar Muy buena cámara Algo más que me gusta de este teléfono Es que tiene 128 GB de memoria interna Ahorita bajé unas aplicaciones Bajé unos juegos para enseñarles el gameplay Pero este el teléfono tiene Usualmente desde que abres el teléfono Tiene como 115 GB disponible Saliendo de la caja Para que puedas bajar tus aplicaciones La memoria es muy importante Porque tienes muchas cámaras Con mucha definición Necesitas más memoria También se le puede agregar una memoria De 1000 GB Para tener más memoria En la tarjeta SD Y este el teléfono tiene Un procesador de octa-core Que en español creo es octa-nucleos O como ocho procesadores Por definirlo Y también tiene un RAM de 6 GB El RAM es para el procesador Para que todo lo que hagas Lo pueda abrir Y lo pueda cerrar Sin frizarse Tiene un procesador de 6 GB Entre más GB Más suave va a abrir Y cerrar las cosas Y no se va a bloquear tan fácil Aquí está el teléfono Muy buena pantalla Otra cosa que me gusta Chequear en mis videos Para que ustedes miren Es el YouTube Chequear el sonido Buscamos una canción Que se pueda escuchar en YouTube Para escuchar Que tal vez está el sonido Me gusta que usa toda la pantalla Vamos a hacerle zoom Muy buen sonido Muy limpio Abajo tenemos el auxiliar El cargador Y las bocinas El sonido Suena bien No hay mucha música en español Que podemos escuchar aquí Sin que nos bloquee Este YouTube Pero vamos a buscar Un video HD A ver como se mira Este es uno de mis favoritos Dale anuncio Sáquete por allá Muy buena definición Me encanta Como se viene Toda la pantalla Es una pantalla De 6.5 pulgadas Pero muy definida Son muy bonitos colores Mucha definición En el video Miren esa ranita Si les encanta Ver películas de Netflix Aquí tenemos Este teléfono Que está muy bueno Miren Portuga Pescuezona Aquí estará una iguana Pero si Mucha definición Buen sonido Listo para el Netflix Y para el YouTube Especialmente con el 5G Ok amigos Otra cosa que me gusta Es calar los juegos A ver como se juegan Juegos que tienen Mucho detalle Aquí tenemos el Call of Duty Que vamos a calar Que tal funciona Con el procesador Y como Como se mira Con la pantalla Me encanta el tamaño Los dedos caben muy bien Es muy fácil Le agarra el teléfono Pero si Aquí tenemos el Call of Duty Y vamos a ver Que tal A ver cuantos podemos matar Ok vamos a ver Vamos a ver Si podemos matar a alguien Aquí Ahorita en este demo Vamos a ver Aquí Me va a tocar Muy bien Y me mataron Pero se mira muy bien El juego Se mira muy detallado Vamos a ver Ya le dimos Ya le dimos Muerte a ese amigo Le dimos Muerte a ese amigo También El procesador Funciona muy bien Se mira muy bien El juego Ya lo matamos Es muy bueno el juego Se mira muy detallado Como pueden ver Pueden ver las pistolas Es un juego en vivo Somos ya Se está jugando Muy perfecto El teléfono Para eso Otra cosa Que ese teléfono Tiene Tiene la manera De desbloquearse Con la huella Y con Con la cara Es muy fácil De Como se dice De programar Si usted quiere Programar Su Su cara Se tiene que ir A ¿Dónde está? Entonces Tiene que ir A lock screen En el lock screen Usted puede Este Pedir Que quiere Que su teléfono Se abra Con su cara Y es muy fácil De registrar Te va a pedir Un pin Por si el caso De que tu cara No funciona O Maybe le prestes El teléfono A alguien Y Ábrelo con mi pin Porque mi cara No funciona Son esa opción Te pedir Que si tienes lentes O no tienes lentes Le pones Yo no tengo lentes Le voy a poner que no Y me va a pedir Que me acerque El teléfono Sustamente Estoy acercando El teléfono Está registrando Mi cara Ya la registro So Le vamos a poner Que ok Y básicamente Si yo fuera Si ahorita Yo le laqueo Mi teléfono Lo abro Como está mi cara Enfrente Aquí está Este El lock Deslaqueado No sé So Una vez más Mi cara Está enfrente So Automáticamente Se deslaquea Ya nomás Le damos un swipe Y ya el teléfono Está abierto So Si Por si el caso Que mi cara No estuviera enfrente Pues no va a dejar No va a dejar Que lo abran Y Necesitamos ingresar El pin Que pusimos So Esa es una manera De De Seguridad Para su teléfono Y si quisiera Poner la huella Sería Al Lock screen Otra vez Apagaríamos este Y pusiéramos este Y para la huella Lo que hace La huella Usualmente En los teléfonos Hay una cosita Acá atrás Que es para la huella Pero lo que hicieron Lo hicieron Como en el S20 Lo pusieron enfrente Solo que harías Registrarías Tu Huella Varias veces En el teléfono Y Este Básicamente Lo que está haciendo Está como copiando Tu huella Y Este Ya con el tiempo Ya cuando tú quieras Deslaquear tu teléfono Me vas a poner tu huella Aquí Y se va a deslaquear El teléfono Aquí tenemos El primer teléfono De MetroPCS Con 5G Se llama La A51 Nomás queríamos Dar un unboxing De lo que es El teléfono Lo que tiene Unas funciones Rápido Se mira que es Un teléfono Muy rápido Muy interesante Porque tiene Muchas cámaras O si te encantan Las cámaras Está muy bien Es como un colorcito Como negro Azul Agarra las huellas Muy fácil Pero si Básicamente El teléfono Ahorita vale 500 dólares Con MetroPCS Y hay unas ofertas Creo si te cambias De compañía Con ID Te lo dejan Como en 270 Algo así Pero muy buen teléfono Muy buena calidad Este Y también lo tienen En la página De Samsung So Me encanta El teléfono Y nomás queda Dárseles un video So Muchas gracias Por ver el video Y suerte Que te haya un buen día Y suerte Y suerte